Amigos, estamos entrando ya en la recta de FIFA 23 Queda un mesecito en los que vamos a tener, bueno pues, contenido como este Como el que os traigo hoy, que hoy os traigo un juego increíble Y como pierda, pues os doy un FIFA 23 para vosotros, así sencillo Si amigos, hoy me voy a jugar un FIFA 23 para vosotros Da igual de la plataforma que sea, si eres de PC, de Play, de Xbox, de lo que sea De Switch, me da igual Son los siguientes requisitos Estar suscrito al canal, vale, que es gratuito, no cuesta nada Seguirme en mi Instagram, que lo estoy viendo aquí ahora mismo, vale Mi Instagram, segundo requisito Y el tercer requisito, poner participo en los comentarios Así que nada, vamos al lío y a ver que tal Me he venido aquí a Transfer Market, amigos Para hacer un reto con todos vosotros Ya sabéis el reto este de valores de jugadores Valor, tiene más valor a la esperanza que Lucas, menos Ya estáis viendo por debajo 5 vidas Las 5 que vamos a tener, donde nos vamos a jugar este FIFA 23 Es muy sencillo Vamos a tener, bueno, yo creo que 5 o 6 minutos, vale Donde vamos a ir, nos van a ir saliendo jugadores Y tengo que averiguar el valor de cada jugador No va a ser fácil esto Vamos al lío y vamos a arrancar Álex Fernández, 6 millones de valor Yo creo que Luquitas Vázquez es superior Bien, empezamos bien 12 millones Luquitas Importante no follar ByFactor y sabe mucho de fútbol Ha visto varios partidos de la Liga Santander Luis Milla Inferior Es fácil Bien, chicos Bien Estamos ahí Estamos en la pelea Ojito que ahora se empieza a complicar No lo sé Yo diría que inferior Me cago en todo, tío Igual Amigos, acabamos de perder una vida Y acabamos de empezar el... El... El esto, tú Eh... No, 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 no Esto no me hace gracia, bro Que acabamos de arrancar Que acabamos de arrancar, amigos No puede ser Tenemos 4 vidas No hay margen de error Rodrigo, 60 millones Dani Ceballos, inferior Está claro Vamos, eh, Dani A ver No quiero... Uff... Yo diría que inferior Vale, vale, vale Vale, bien, bien, bien Bien, chicos Bien, estamos ahí Hugo Duro Buah, pues no lo sé No lo sé Yo diría que superior ahora mismo Bien, chicos Es que son difíciles Te hacen dudar, tío Pacheco Yo diría que inferior Inferior, vale, tío Pacheco con Tati Castellano Yo diría que inferior también Pero quién es Tati Castellanos Pero quién es Tati Castellano, bro No, me están telegraciando, amigos Que me quedan 3 vidas, amigos Bueno, se me olvida deciros Cuando hacemos 10 seguidos Porque es difícil, vale En la realidad Sumamos una vida Santi Comesaña con Nabil Fekir Hombre, Nabil Nabil es que va volando 40 millones Bien Venga, vamos Vamos a espabilizar un poco Fekir con Javi Garán Inferior Venga, seguimos ahí El problema es cuando son ya de 12 millones O así, tío Y es cuando se junta todo Isco, reciente fichaje de Sevilla Yo diría que Es mayor No me jodas, tío ¿Cómo puede tener Javi Garán Más mercado que Isco, bro? Que no, que no, que no Que no me puede estar pasando esto a mí, tío ¿Qué estoy haciendo mal? Alfonso Pedraza con Felipe Felipe inferior Vale Venga, vamos Nos quedan dos vidas Una acertada Si hacemos 10 Recuperamos una Miquel Merino Superior Clarísimamente 50 millones Miquel Esto de Transfer Market A mí me toca mucho las maracas Miquel Merino con Agustín Marquesín Inferior, claramente 4 millones Buah Esta es movida Me va a salir una movida guapísima Ay, así me gusta Bien Llevamos 4 con esta Bien, Rodrigo Acertada Inferior La Cucú Muy inferior además 4 millones solo Seguimos en la pelea Ander Barrenechea Mucho mayor Bueno, mucho no 9 millones Está bien Está bien, Ander Está bien Vale Carrasco Superior Superior Llevamos 6 Llevamos 6 Y vamos a recuperar una vida Amigos No podemos fallar Carlesal Inferior Vale Bien 9 millones Perfecto Uno fácil Uno fácil Porfa 8 puntos Inferior Bien, tíos Nos hace falta uno más Uno más y recuperamos la vida Hostia Es superior 100% Luis Enrique Reciente fichaje del Betis Yeah Sí, con esto, amigos Espera Espera que recuperamos la vida Nos sale Weasel Que es su ¿Cómo? Pues la acabo de perder la vida La acabo de perder Madre mía Es que soy gilipollas Va, me voy a parar ya en serio Porque esto no tiene sentido Venga Mayoral inferior Vale, mayoral con pechada Inferior también Venga, vamos Va Si recuperamos dos vidas más, amigos Yo creo que nos habremos pasado el juego A Nico Melamed Yo diría que superior Bien Por muy poquito Es que, como veis Está muy igualado, tío Carba Hombre Hombre Por favor Daniel Carvajal Eso es 18 millones Trigueros inferior Hostia Pues por muy poquito Vale Estamos a punto de otra vida Guevara inferior 5 millones Por favor Transformar Que no me salga ninguna movida Buah, tío Yes Yes Unai Yes Sabía, sabía que sí Reciente fichaje de la celda Catena Inferior Vale, vale, vale Nos quedan dos para vida Dos para vida Amigos Aquí veis los puntos Aquí arriba Codobia Superior 20 millones Y esta debe ser muy fácil Para conseguir una vida más Me ha salido antes Vale Vale, chat Vale, gente Conseguimos la tercera vida Me gusta esto Juan Miranda Yo diría que es inferior a castellanos Bien Hemos cogido la rachita, tío Hemos cogido la racha Y mira que es complicadas algunas Souza menor Bien Buf, por muy poquito, tíos Por muy poquito Bueno, que Juan Miranda Juan Miranda Yo diría que un poquito más va ayer No Me está grabando Amigos Quedan dos vidas Dos oportunidades Para perder Y sortear un FIFA 23 Una María Gracia Porque está caro de cojones La verdad Depay Inferior Me voy a concentrar al 100% Si conseguimos 15 puntos Vale Se acaba el juego Se acaba el vídeo Y yo salgo vencedor en el día de hoy Sería maravilloso Depol Superior Me voy a concentrar al 100% No quiero ninguna movida Transfermarket Corrella Inferior Bien 8 millones Con los ricitos Con el pelo Me gusta Bien El Nesiri Superior 25 millones Delantero marroquí Que tiene muchas cositas El delantero del Sevilla Yunus Musa Inferior Por muy poquito 15 millones Yunus Es una joven promesa Y tiene el valor ahí Más o menos alto Iñaki Peña es inferior Ahí está Unai López Hostia Aquí si que tengo movida Es que esto me toca mucho Voy a decir superior Yo creo Amigos Una vida Nos estamos jugando Ahora mismo Un FIFA 23 O sea Si yo fallo Antes de llegar A 10 aciertos Se acabó Amigos Nos lo jugamos todo En esta última vida El Ustondo Marcos Paulo Empezamos fuerte El Ustondo 20 millones Bien Hay que llegar a 10 puntos Máxima concentración Focus Focus Enes Unan Es un delantero Bien Tío 25 millones Me gusta esto Bien Hostia Gerard Estás mal Estás mal 5 millones No pasa nada No pasa nada Geri ha sido grande Correa superior Claramente Clarísimo Vale Me gusta que salga altos Tíos Estamos a 5 Uff No sé No sé No sé No sé por qué El Mesiri está ahí Tío Me la voy a jugar Por inferior Yes Yes Amigos Yes Yes Amigos Yes Chimi Ávila Me cago en todo Lo que ha hablado Chimi Ávila Tío Inferior Yes Vale 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 Digo A ver si No sé Chimi Ávila Militar superior Perfecto Amigos Lo tenemos No me lo puedo creer En la última vida No Filmación Más Si Gómez Inferior Claramente ¿Esto qué es? Vale Ansu Fati Yo diría superior Superior Bien Amigos Si acertamos esta Ahí está Ansu Fati Con Martin Breitweight Inferior Y lo salvamos En la última vida Madre mía Madre mía Me he visto Me he visto sorteando El FIFA 23 Porque me ha salido Cada movida antes Que digo Buah Voy a palmar O sea palmo fijo Al final nos hemos quedado Con una vida Y me esperaba quedarme Con tres o cuatro Pero 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 Amigos Yo aquí sigo ¿Vale? Mientras hablo con vosotros Pero Si veo mucho apoyo Este vídeo Veo mucho online Veo que la gente En comentarios Dice ByFactory Hace una segunda parte Me proponéis Quizás otro reto Parecido a este De otra página O la que queráis Hacemos una segunda parte ¿Vale? Y si queréis Lo hago con tres vidas ¿Vale? Con tres vidas Jugándome Ese FIFA 23 De todas maneras He estado a punto O sea A punto de De cagarla O sea Me ha faltado nada Es que hay muchos jugadores Que tienen un valor de mercado Un poco trastocado O sea He visto Lenormand 30 millones Benzema 30 millones Ahora Como veis He dejado de jugar Y las adivino todas Claro que sí Esto es alucinante No Si ahora las voy a adivinar todas Tío Esto Pero que sentido tiene esto Macho De verdad ahora No No seré capaz Venga Que sí Que sí ByFactory Que sí Que ahora vas a adivinarlas todas Que sí Pues no Me da a mí que no Pero es que hay algunas Como esas Que están en un millón O 500.000 de diferencia Y te la lían En un momento te la lían Pero bueno Lo dicho Si veo mucho apoyo al vídeo Veo muchos likes Y veo muchos comentarios De ByFactory Una segunda parte Jugándote el FIFA Con tres vidas Lo hacemos De todas maneras Dejadme en comentarios En qué consola jugáis ¿Vale? Porque se puede venir Un sorteo de Fiat 3 pronto Además de los requisitos Que he dicho Es muy fácil Estás suscrito al canal Seguidme en Instagram Que es gratuito No cuesta dinero Y nos vemos próximamente amigos En un nuevo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!